¿Qué es la verdad que hemos recibido personas que han representado a la sociedad en diferentes ámbitos, tanto político, como institucional, como universitario, como periodístico y además de sindicatos. Entonces hemos tenido, creo que una combinación de personas que nos han sabido plasmar sus amplios conocimientos dentro de estas tres o cuatro semanas que hemos tenido. Y la verdad que bastante contento. Soy alumno de la UPPO y la verdad que doy la enhorabuena al Parlamento de Andalucía y a toda la organización y cómo lo ha organizado. Bueno, pues la verdad es que la jornada ha sido, en mi opinión, un acierto total, porque la verdad es que los jóvenes tenemos últimamente pocas oportunidades como esta que se nos ha brindado y más por parte del Parlamento de Andalucía, aprovechando la fecha conmemorativa. Y nada, la verdad es que el nivel de los ponentes ha sido estupendo y la calidad de la jornada en general ha sido fantástica. Tanto la temática que se ha tratado, como los ponentes que han venido, como la duración de las mismas yo creo que ha sido óptima. Con lo cual, felicito, por supuesto, al Parlamento de Andalucía y doy las gracias por habernos brindado esta oportunidad. Bueno, pues las jornadas me están resultando positivas porque nos están permitiendo reflexionar, dialogar también con los ponentes. También es verdad que, bueno, nos están trasladando una realidad suya, bastante lejana, quizá la nuestra, lo cual también es significativo porque nos hace pensar cuál es la realidad que viven los políticos sobre Europa. Y algo negativo que considero las jornadas es que la selección de preguntas puede permitir al moderador seleccionar las preguntas, lo cual no me resulta del todo positivo y además no permite el diálogo entre los ponentes y los oyentes, lo cual me resulta fundamental. Bueno, pues estoy bastante contento de la oportunidad que me ha dado el Parlamento de Andalucía de escuchar a estos ponentes. Me gustó bastante la ponencia de Mayor Zaragoza, es una persona que ya he tenido la oportunidad de escuchar y siempre es un placer. Es muy importante que el Parlamento dé opción a la ciudadanía a conocer estos movimientos. Creo que sería interesante el tema de que se dejara debatir en voz. Yo entiendo que es difícil debido a las personas que, tantas personas que hay y a los ponentes que vienen, pero me parecería mucho más interesante que a través de los papeles no se pueden expresar quizás todas las cosas que nos gustaría expresar. Pues yo creo que ha sido algo muy interesante porque se ha hablado de todo un poco. A mí en particular el que más me ha gustado fue el de Innovación, que creo que fue la tercera jornada, porque además la gente que participó en las charlas y que dieron el Congreso, a mí particularmente, me ha ayudado mucho a ver lo que se está ayudando ahora mismo al joven a innovar o a emprender sobre las nuevas empresas. Y la primera que fue la de la crisis, que también se dieron unas ideas muy buenas sobre cómo intentar sacar adelante lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país. Las jornadas han sido muy interesantes, la verdad. Se han tratado temas bastante diversos. Ha habido ciertos temas que yo no entendía porque yo no estudio económicas ni políticas, que sí lo echaba un poquito en falta, que tenía que estar buscando por internet qué significaban. Pero por lo demás muy bien, el lenguaje muy clarito, lo he entendido todo muy bien. Me ha parecido muy interesante. Te hace reflexionar sobre algunos temas. Y bueno, sobre todo para saber un poco lo que pasa afuera de España, que de España ya lo tenemos muy visto. Pues yo creo que es muy positivo que a los estudiantes se nos haya dado la oportunidad de conocer el funcionamiento directo de la Unión Europea, porque es una institución muy importante hoy en día, porque se toman grandes medidas y las instituciones que allí trabajan son de demasiado interés para la gente y hoy en día no se conocen. Bueno, pues yo pienso que ha sido muy interesante. Se lo recomendaría a todos los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, porque nosotros somos el futuro, ¿no? Como nos están diciendo. Necesitamos más unión porque tenemos muchas cosas en común y unidos, pues como siempre se dice, se pueden sacar más cosas adelante. Y pues yo creo que ha sido una gran elección venir y han estado todas las charlas muy interesantes. El que se hagan jornadas como esta, en la que europarlamentarios, conocedores, expertos de Europa, vengan y nos informen de lo que se está haciendo, de lo que se puede hacer, y debatamos en la calle qué se hace en Europa y cómo queremos que sea Europa, creo que siempre es positivo. Por eso que se hagan este tipo de jornadas, cuanto más, mejor. A mí me parece especialmente importante que estas jornadas se encuadren dentro de las actividades que está desarrollando el Parlamento de Andalucía como Parlamento abierto. Hace poco tiempo antes de que empezaran estas jornadas fue cuando el Parlamento de Andalucía sacó canal de YouTube, sacó canal de participación ciudadana, y estas jornadas creo que forman parte de ese planteamiento de acercamiento a la ciudadanía, de generar espacios deliberativos con la ciudadanía, lo cual es absolutamente necesario en estos tiempos. Por otra parte, el haber elegido el tema de Europa me parece especialmente importante. Por otro lado, la organización de las jornadas me ha parecido impecable, me ha parecido muy interesante las personas que han traído. Una inauguración muy buena con Felipe González, luego han venido otras personas de relevancia. Pienso que han sido verdaderamente positivas en algunos aspectos, y lo que yo corregiría de ellas ha sido el reparto equitativo del tiempo de los distintos ponentes y de las distintas ideologías, entre comillas, de muchos de ellas. A mí lo que más coraje me ha podido dar es que el ministro de Exteriores no haya podido asistir, porque por eso me había apuntado yo, por ejemplo, a la jornada. Porque si se trata de los desafíos de la Unión Europea, ¿qué mejor persona para poder hablarnos sobre el exterior? Sobre todo las personalidades, la variedad de personalidades de todos los ámbitos, Parlamento Andaluz, también gente del Gobierno, Ministerio, incluso gente europea. Ha habido ponencias que han sido en varios idiomas, en francés, en inglés, y eso muestra también que se está viendo un cambio, no solo en español. Muy bien, muy bien. Ha sido muy positiva. La verdad es que el balance es muy positivo, bastante fructífero y productivo para los jóvenes, es una gran oportunidad. La temática ha sido muy variada, se han tocado muchos temas europeos, y bueno, sobre todo si estudias un máster en estudios europeos, te viene bastante bien. Las personalidades muy atractivas, hablando muy interesantes, el trato hacia los jóvenes que hemos recibido bastante bueno. Gracias por ver el video.